Tenía una oferta concreta de Liverpool y ellos querían que firme ya mismo, pero había dado mi palabra en Alemania que me quedaría a salvar la baja y así fue. Fue la gran revelación de Carlos Zambrano respecto al pedido de Jurgen Klopp por contar con sus servicios antes que Virgil van Dijk, pero que finalmente nunca cedió. Quizá en su momento no generó tanta polémica ni sorpresa, ya que el cuadro de Anfield Road había perdido cierta notoriedad a nivel europeo y no era uno de los planteles más ricos en cuanto a calidad de jugadores ni mucho menos en títulos internacionales. Pero hoy en día, que volvieron a ser los planteles más competitivos del planeta y que dan la hora en el estadio que jueguen, los hinchas peruanos no pueden creer que un zaguero nacional rechazó una propuesta por parte del DT alemán. Así es, el Kaiser, tantas veces criticado y vapuleado por su estilo de juego y por sus desenfrenadas reacciones, tuvo la gran oportunidad de su carrera al ser tentado por un club histórico, aunque no todo se dio como lo esperaba y optó por cumplir su palabra ante su club de ese momento. En su mejor época en el fútbol alemán, Carlos Zambrano llamó la atención de los mejores clubes del mundo. Uno de ellos fue nada menos que el Liverpool de Jurgen Klopp, quien hace unas cuantas temporadas estuvo muy interesado en fichar al defensor peruano y así también se lo hizo saber a su directiva, ya que en dicha época la noticia rebotó en los medios europeos más reconocidos. Según revelaciones del propio futbolista en una entrevista hace algunos meses en un programa de televisión, el cuadro de Anfield Road tocó su puerta ante la plaga de lesiones durante la temporada 2015-2016. Presentaron una tentadora oferta, pero el Kaiser tuvo que rechazarla por haberle prometido a su ex de Teddy Frankfurt que no se iría. El exjugador del Schalke 04 reconoció que la idea de jugar en el Liverpool lo ilusionó muchísimo, pero ya había dado su palabra que se quedaría en el Eintracht Frankfurt para pelear por los puestos del descenso. ¡Hombre de palabra! En mi último año en Frankfurt, cuando estábamos peleando la baja, una semana antes de la pretemporada a Liverpool se le lesionaron todos sus centrales. Ya estaba Jürgen Klopp en el club y me piden en ese momento, pero una semana antes le había prometido a mi entrenador que me quedaba en el club y peleaba la baja, comentó. Así como el Liverpool, Zambrano reveló que Sevilla también lo quiso como refuerzo en su plantilla. Sin embargo, al estar en su mejor momento en el Eintracht Frankfurt, no quisieron dejarlo salir. Las posibilidades de salir se enfriaron y el León siguió en Alemania. Siempre fue un sueño jugar en Sevilla o Liverpool. Gracias a Dios tuve la oferta de esos dos equipos. Reconoció el zaguero nacional entre algunas risas ya que considera que por algo se dieron las cosas así y que fue parte de su destino continuar con su carrera en la Bundesliga. Y es de esta manera que el zaguero peruano tuvo realmente la oportunidad de su vida. Hoy, al pasar tanto tiempo de aquel episodio, muchos quizá dirán que debió aprovechar la oferta de Liverpool, pero quizá en aquel momento decidió cumplir su palabra antes que los millones que le ofrecían en la Premier League inglesa. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que Carlos Zambrano debió aceptar la oferta de Liverpool? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.